Raja hasta la muerte hoy te Convertí mujer en el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, la noche grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios bebé déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te he reado las tetas El miedo lo dejamos en la gaveta El atome en el tarjeta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Con el mago más apretado Un cazo Y en dísel yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo ya tú sabes tan celoso Pero una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perreo sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me dejó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Yo pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!